Huawei, este fabricante desde que le prohibieron usar las aplicaciones de Google ha sido criticada duramente, incluso muchos se han burlado de esta marca como Xiaomi que le saca en cara en sus cajas de sus teléfonos que ellos si pueden usar los servicios de Google en sus teléfonos Sin embargo Huawei se ha sabido levantar ante esto Desde hace poco ya pueden usar la tecnología 5G en sus teléfonos y se han dado los modos para romper de una u otra forma el bloqueo que impiden que sus teléfonos puedan usar las aplicaciones de Google que son fundamentales en cualquier teléfono salvo en China que ahí pues los chinos no usan Google ni los servicios de esta para nada Huawei vuelve al mercado mexicano y a otros países delatan con un celular insignia un teléfono que pretende ser el mejor en todos los aspectos en especial en la fotografía y el video móvil Hola brothers, este es el Huawei P70 Ultra es una locura de teléfono y parece ser el mejor dispositivo que nunca nos vamos a poder comprar pero por qué digo esto, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo sino que debido al bloqueo de Google pues muchos pasaremos de este dispositivo solo ya al saber que pues tiene ese bloqueo y es una lástima porque es un telefonazo el diseño se ve espectacular como solo Huawei desde hace mucho tiempo atrás lo sabe hacer con sus teléfonos de insignia como son los Mate o la serie P tiene un acabado de cuero que se ve y se siente que es muy premium la cámara es el punto más destacado del teléfono tiene un diseño casi único que parece un botón que pues la cámara entra y sale esto ya lo hemos visto en otros dispositivos de la marca Oppo pero lo interesante es que aquí Huawei le da su toque por ejemplo puedes escuchar el sonido de la cámara saliendo y retrayéndose y eso es genial y si se te cae el teléfono la cámara se retrae automáticamente para protegerse espectacular hablando de la cámara tiene unas especificaciones impresionantes un sensor principal de 50 megapíxeles una lente ultra ancha de 40 megapíxeles y un zoom óptico de 3.5x de 50 megapíxeles las fotos que toma son realmente buenas incluso en condiciones de poca luz tiene una función de lapso de tiempo muy buena y una lente macro que captura detalles increíbles en varias reviews que he visto de las cámaras de este dispositivo todo el mundo habla cosas espectaculares que puede hacer este dispositivo la batería también es muy interesante es de 5200 miliamperios y esta pues aguanta dura todo el día incluso dándole un uso intensivo tanto en aplicaciones y juegos o utilizando las cámaras ya sea para tomar fotografías o para grabar video en altísima resolución y la batería pues no va a ser un inconveniente la batería te va a durar muchísimo tiempo la pantalla es vibrante y brillante con una frecuencia de actualización de 120 Hz no tiene bordes es curva además tiene un vidrio especial que Huawei nos dice que es 100% más resistente a las caídas que los dispositivos anteriores sin embargo hay algunas cosas decepcionantes por ejemplo no estará disponible en Estados Unidos ya saben debido a la prohibición lo que significa que no vas a poder tampoco tener las aplicaciones de Google en el teléfono de forma oficial bueno esto ya lo hemos sabido desde cuando pasó el problema pero puedes descargarlas desde un APK y hay de esa forma instalar pero sin los servicios de Google Play cosas como Gmail son casi imposibles de utilizar sin embargo aplicaciones como Instagram y Twitter se pueden descargar desde su tienda de aplicaciones de forma oficial otra cosa interesante es que tiene conectividad satelital pero solo está disponible esto en China además este año han eliminado el soporte para las tarjetas de memoria y esto pues es una molestia para muchos usuarios en cuanto al rendimiento está impulsado por el Kirin 910 no es una gran actualización desde la última generación pero en el uso diario funciona de maravilla es eficiente en energía lo que ayuda a que la batería pues te dure todo el día algo que se me pasaba también es la carga rápida este teléfono posee una carga masiva rápida de 100 vatios finalmente el precio y la disponibilidad de este brutal Huawei pues en México se está vendiendo por unos 1600 dólares la versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento también hay una versión de hasta 1 TB la cual pues está costándote unos 1800 dólares otro dato interesante es la pantalla LTPO OLED del teléfono que pues su tasa de refresco varía a lo que tú estés viendo que va desde los 2 Hz hasta los 120 Hz y esto pues incrementa muchísimo la duración de la batería otro dato el sistema no trae Harmony OS para la versión global sino viene con MUI si no sé si recuerden este fue el sistema que siempre Huawei ha utilizado en sus teléfonos globales y pues ofrece dos actualizaciones de este sistema o sea dos años y tres años de actualizaciones o parches de seguridad y bueno a pesar de todas estas características increíbles creo que el no tener los servicios del Google Play es un gran obstáculo para que muchos compremos este dispositivo esto es una lástima porque realmente a mí en lo personal me encanta este teléfono yo como creador he visto que este teléfono hace cosas increíbles cosas muy profesionales con respecto al tema de la cámara con respecto al tema de la foto y del video pero bueno no creo que se venda tan bien como las otras marcas que ya se han establecido aquí en Latinoamérica y México y bueno ¿qué piensas? ¿te comprarías uno si tuvieras la oportunidad? ya sabes házmelo saber ahí en los comentarios y bueno mis brothers hasta aquí la información de este video hasta aquí todo con respecto a este nuevo gama alta de este fabricante Huawei que no se quiere dar por vencido que sigue y sigue luchando para que su marca no sea olvidada fuera de China ya saben yo soy Vic sigan pa'lante pa'lante como un elefante dejen un fuerte like suscríbete si eres nuevo hasta la próxima adiós chau chau